Ahora estamos grabando Ahora estamos grabando El nuevo anuncio de Biofruta Tropical Con... Con ácidos y vitaminas ACI y 0% de materia grasa Pruébalo, no te defraude ¡Nuego Biofrutas Tropical! Vale, aquí hay un fallo ¿Cómo lo da aquí? No, tienes que quedar así Y ahora Todo planeado No, tienes que quedar así 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!